¿Qué tal amigos? Amigos y amigas de Cuatro Vientos, qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en el programa desde la ciudad de Ensenada, Baja California, donde estamos transmitiendo cuando son las 10 de la mañana con 40 minutos tiempo de Baja California. Bienvenidos a La Plataforma, en donde todas las voces se encuentran en Co y en donde tratamos de ejercer un periodismo crítico, sí, claro, comprometido socialmente, amigos y amigas, sí, pero también muy independiente. Y bueno, un pilar precisamente de ese periodismo independiente, nuestra coordinadora editorial Ogalicia Aragón, que hoy luce más arrebatadora de rojo. No te digo como diría, como diría, como diría el plan. Ahí sale Chilango, ahí sale Chilango. Esa de rojo. Amigos, muy buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. A Javier hay que cortarle la pierna porque si no el programa se vuelve de otro tipo, sí, solo para adultos, muy adultos. Amigos, amigas, empezamos nuestro programa del día de hoy. Y regularmente iniciamos pues con la nota que nos asombra, que nos hace reflexionar, que nos llena de inquietudes y que trae siempre alguna raíz o destellos luminosos, muy luminosos de esperanza. Pero antes de empezar con esta nota, queremos hacer un comentario breve. De lo que vamos a ver, ¿no? Sí, de que más al rato, más adelante del programa, cuando lleguemos a la sección de lo que sucede en Baja California, en nuestro terruño, pues hablaremos de una inquietud que existe entre trabajadores del sector salud, principalmente en las áreas de psicología, de las áreas que se encargan de enfermedades mentales. Y adicciones. Y también el personal que trabaja con enfermos, con adictos, a diferentes tipos de sustancias. Y la preocupación es porque se ha creado ya en Baja California el Instituto Estatal contra las Adicciones, pero han puesto al frente a una doctora de quien cuestionan su formación profesional y de quien la aseguran que no tiene conocimiento, no tiene capacidad de trayectoria, experiencia como para dirigir un instituto que enfrente un problema tan grave como es el de las adicciones en Baja California y que afecta, pues yo diría, no cientos, sino miles de familias, porque se trata no nada más de los jóvenes o de las personas que están atrapados en las adicciones, sino de la enfermedad que se extiende hasta hacer un daño psicológico tremendo a las familias y a la gente del entorno general que convive con un adicto. Y bueno, también existe una enorme preocupación porque de acuerdo con el decreto que da formación a este instituto, pues se faculta a la doctora que lo está encabezando, que la nombraron, la doctora Viridiana, ahorita vamos a dar unos nombres completos, los datos detallados, la faculta para hacer vestidos. ¿Por qué? Porque no solamente se crea el instituto, sino que desaparece lo que es el Instituto para Tratamiento de Enfermedades Mentales y empobrece con esto todo lo que es el sector salud, que es el área donde debiera quedar inscrito el instituto, fusionándose con el sector salud y no como un organismo autónomo como se está creando. Bueno, de esto vamos a platicar más adelante en una información muy general porque queremos en el transcurso de la próxima semana, de mañana viernes y de la próxima semana, ver la posibilidad de reunir más testimonios o por lo menos más documentos y será un tema que estaremos abordando de a poco en poco con personas que quieran también hablar sobre ello y, ¿por qué no?, también de la doctora Viridiana Flores, quien es quien encabeza hoy el Instituto de Adicciones de Baja California, recién creado por el gobierno de Jaime Bonilla. Platicaremos con mayor detalle más adelante, pero queríamos anticiparles que sí, sí vamos a abordar el tema porque nos han estado preguntando, personas que nos han aportado información cuando hablamos de este tema, hoy iniciamos con este tema y lo vamos a tratar a lo largo también de los próximos días. Pero la nota principal, Javier, de inicio, de arranque de nuestro programa, es una nota de verdad bellísima, bellísima, de esos casos que no terminan de asombrarnos, Javier. No, ya nada más que te convertiste en experta en la cultura de la maya, en la maya clásica. Y fue, yo me he perdido, y me da vergüenza decirlo, pero a esta altura de mi edad, yo no conocía aún la Riviera Maya, conocía solo algunos lugares que por razones de trabajo, como periodista, iba, llegaba, reporteaba que hay elecciones en Mérida, en Yucatán, ahí vamos a Mérida, ¿no? Y cosas así que eran de pasadita, nada más. Pero ya tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad, Javier, de regresar y yo de ir a conocer. Y de veras estoy profundamente asombrada de esa enorme, tan honda raíz cultural maya. Y yo sé que no les estoy descubriendo la huérmida, me la estoy descubriendo a mí misma, pero lo asombroso es que esta cultura maya, a pesar de que han transcurrido ya, no cientos, sino miles de años, sigue siendo noticia por el descubrimiento de nuevos y nuevos sitios arqueológicos que constituyen verdaderas ciudades, ciudades monumentales. Entonces, pues ahora acaban de descubrir en Tabasco una nueva ciudad maya monumental, precisamente de por lo menos 3.000 años, la más antigua. Hijo, de veras hasta se pone la carne así, chinita de la emoción. Y la nota, en verdad, conocer National Geographic de Tim Berminen, que nos dice que en Aguada Fénix, un lugar situado en Tabasco, muy cerca de la frontera noroeste de Guatemala, se localizó una zona monumental que mide 1.400 metros de largo, fíjese, casi un kilómetro y medio. Tiene entre 10 y 15 metros de altura e incluye nuevas amplias calzadas de todo lo que es, sin duda alguna, una muy antigua, hasta ahorita la más antigua ciudad maya. Bueno, pues se trata de un equipo internacional dirigido por los profesores de la Universidad de Arizona en la Escuela de Antropología Takeshi Inomata y Daniela Triana. Ellos, junto con su equipo, han descubierto, agárrese, 27 sitios mayas de 3.000 años de antigüedad, gracias a un mapa en línea gratuito. Se trata de un sistema remoto conocido como LIDIAR, por sus siglas en inglés, que determina la distancia entre un emisor láser hasta un objeto. Gracias a la tecnología LIDAR, así con acento LIDAR, se dibujó un conjunto de centros ceremoniales que se fueron construyendo entre los años 1.800 a.C. Dice Inomata, fue impresionante ver toda esa superficie, es realmente enorme. El descubrimiento desafía los modelos concebidos hasta ahora. Yo creo que tener esa base tan potente les ayudó luego a organizarse y a repartirse en aldeas más pequeñas, es la hipótesis que maneja Inomata. Así es que algunos de los lugares que conocemos de la Riviera Maya, en realidad son las aldeas más pequeñas de esta ciudad. La próxima etapa, según cuenta el autor, es analizar los alrededores y ver cómo este conjunto estaba comunicado con el resto. Mire, durante mucho tiempo, algunos investigadores pensaron que los mayas no fueron unos sedentarios hasta el año 350 a.C., aproximadamente hoy. Pero esta idea está cambiando. El sedentarismo apareció mucho antes, debido a la importancia de los cultivos de maíz para dichas civilizaciones, y a la presencia de vajillas de cerámica. Esto es clave para entender el pasado y cómo se fueron construyendo las civilizaciones. Seguramente no quisieron moverse de sitio para tener el dominio del maíz y para que nadie les robara ese maíz, asevera este investigador. Y a partir de ahora, Inomata quiere descubrir más cosas sobre este mundo bajo tierra, de los habitantes que las construyeron. ¿Quiénes eran? ¿Y cómo vivían? Eran las preguntas que se tienen que resolver, ¿no? Otro aspecto sorprendente de la investigación es que el hallazgo no deja evidencias claras de una desigualdad social muy marcada y bien mejor que nosotros ahora, mucho mejor, como se deducía de anteriores descubrimientos. Y miren... Al menos en esta ciudad había un mayor equilibrio entre las clases sociales y no esta abismal diferencia que se vio en otras ciudades mayas y que se han profundizado en la época moderna. Y es que tiene que ver forzosamente con la integración de cómo vivían las comunidades humanas en la antigüedad de Galicia. Esto del capitalismo, esto de la propiedad privada, todas estas cosas que se han estado... que forman parte de toda la teoría filosófica, comercial, social, cultural, del liberalismo y los neoliberalismos posteriores, que ahora padecemos millones de seres humanos en todo el planeta, pues era anteriormente una colectividad y más, tres mil años atrás, Galicia, estaban realmente apenas asentando las bases de sus cultivos, de sus civilizaciones, y con la civilización viene, esto es mío, y si aquello me gusta que está en tu lugar, tú voy también, tú me quedo con él. Entonces, evidentemente, demuestra la evolución, o sea, porque se extraña tanto este japonesito, pero bueno, en fin. También existe una brecha social, pero no tan profunda. No habría reyes ni jerarquías como tal, indicó este investigador. Además, con este descubrimiento, vemos que fue un trabajo de comunidad y que se dedicaban a lo mismo. Todo giraba en torno a los cultivos y a la pesca. Había una cierta semejanza entre ellos, dice el investigador. Dijo, bueno, pues hasta aquí es la nota de National Geographic y la emoción nuestra, pues es sin límite. Y vamos a estar muy pendientes de los avances de que hagan los arqueólogos, todas las disciplinas intercomunicadas, los historiadores, ¿verdad? Todos los especialistas en la cultura maya, lo que vayan diciendo sobre este nuevo sitio descubierto en Tabasco, ténganlo usted por seguro, que a lo mejor hasta lo volvemos harto, la cansamos, lo cansamos a usted, de lo que vamos a estar platicando de ello. Pero vale la pena, o no, o no. Así es. María de Socorro, García, muchas gracias. Al igual que a Casimiro Cáceres. Casimiro, un abrazo. Muchas gracias. Casimiro, muchas gracias. Muchas gracias por tu donativo. Ayer nos hicimos un donativo de Casimiro y de su esposa Irene. Así es, muchas gracias, Casimiro. Y bueno, es una respuesta sensible a lo que comentábamos ayer, que pues estamos en una situación muy, muy crítica. Se nos acabaron los convenios, los poquitos convenios de publicidad por esta situación de COVID. Y estuvimos a punto de tirar la toalla. De hecho, estuvimos varios días fuera del aire, por diferentes causas. Tuvimos que cambiarnos también de casa. Bueno, nos agarró una crisis pesada. Y bueno, estamos ahorita sin ingresos, salvo los apoyos de donativos que nos han estado dando los seguidores. Agradecemos muchísimo. Nos apoyan el periodismo libre, crítico, independiente de cuatro vientos. Nada más para evitar que Facebook no nos vaya a suspender la transmisión, pero sí, para que ustedes vean la situación en la que vivimos. Si yo me quito la camisa, entonces sí. Se me quedó cajita. Entonces sí, amigos y amigas, bien para ellos. Más no me adelgazo con nada. Aquí se inunda el donativo, pero sí, me lo giras el gusteo. Una pelea como de 20 kilos. Pero, ¿por qué yo no? ¿Hormonalmente qué sucede? Van a decir que me estoy comiendo la parte que me falta. La noche te levantas a hurtadillas. A ver qué quedó del hombre. Te atacaba el ratón. Osvaldo Medina, muchas gracias. María de Socorro. Un abrazo. Gracias también. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde tempranito. Muchísimas gracias, Socorro. Muy amable por todas tus atenciones. Sergio Garín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Micheco? Qué gusto. Un abrazo para ti. Cuídate mucho. Anda duro el coronavirus por acá. La cultura maya es de las más célebres en todo el tiempo y de toda la humanidad. Toda la humanidad. Es una cosa impresionante. Jesús Jiménez, Macías, Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Al igual que Víctor, Manuel Salinas, Romero. Muchas gracias, Víctor, también por estar con nosotros. Si pueden, por favor, ya saben, compartan el programa. Nos van a ayudar muchísimo con esto. Y también nos van a dar la oportunidad, si nos dan un like, de que esto se fortalezca también desde el punto de vista de la difusión de los alcances que tenga nuestro programa en las plataformas de Cuatro Ambientes. Oye, el mundo. Sí, después de haber hablado de las bellezas, de la cultura, de la ciencia, de la historia, vamos a hablar de las cosas horrendas de nuestra actualidad, con lo que sucede en Estados Unidos, que se pasó de la crisis de COVID, de ser la nación con la mayor cantidad de muertos por COVID-19, esta superpotencia, la mayor cantidad de víctimas de una epidemia, y de esta crisis pasa a una crisis en más por el racismo, por la discriminación, por la violencia, por el asesinato alevoso por parte de elementos policíacos contra, en este caso, George Floyd, pero una víctima más también de la población afroamericana en Estados Unidos. Las manifestaciones por todo Estados Unidos contra el racismo policial continuaron este miércoles en intensidad, e incluso aumentaron en algunas ciudades, más de una semana después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Bueno, pues ese es el tema del que nos habla Pablo Jiménez Sandoval del periódico El País. Mire, en Los Ángeles, en California, se vio una masiva concentración pacífica frente a la fiscalía de la ciudad, al tiempo que sus responsables anunciaban cambios en sus políticas. Bueno, también en California fue impresionante lo que ocurrió también en las manifestaciones en San Francisco. Es una cosa de verdad increíble la cantidad de personas que se están movilizando ya en los Estados Unidos. En Nueva York, miles de personas volvieron a manifestarse en el puente de Brooklyn. En la capital del país, Washington, D.C., las amenazas del presidente Donald Trump y el empleo de la fuerza al día anterior no evitaron que una gran protesta volviera a llegar a las puertas de la Casa Blanca. La violencia de los primeros días, sin embargo, se ha reducido a la anécdota. Oye, hoy en la mañana decía Donald Trump, porque le preguntaron, ¿por qué se lo llevaron ahí al búnker el viernes cuando estábamos? Bueno, no, es que fui a supervisar el búnker, porque tenía mucho tiempo que no se usaba. Bueno, usted recordará, Javier se refiere a que en la Casa Blanca existe una zona, un búnker, donde se está construido con la idea precisamente de proteger al presidente de Estados Unidos ante un hipotético ataque terrorista. Entonces, ante una amenaza grave de dimensiones así, de esta naturaleza de terrorismo, pues de inmediato las fuerzas de seguridad más cercanas al presidente, que tienen la obligación de proteger su vida, se lo llevan al búnker, que no hay, yo creo, lugar en el mundo de mayor protección que esa. Y se llevaron a Donald Trump al búnker porque había cientos de manifestantes en la calle expresando su indignación por el asesinato de George Floyd. Y bueno, son manifestaciones que no son las primeras que ocurren en Estados Unidos, pero que están muy lejos, pero lejísimos de ser actos terroristas. Y bueno, Donald Trump seguramente queriendo apuntalar su idea de lanzar el ejército contra los manifestantes, fue y se refugió en el búnker y ahora ante el repudio generalizado por esa calificación que ha dado a los manifestantes de terroristas y las amenazas de lanzarles perros furiosos y todas las armas de alto poder contra ellos, bueno, ante ese repudio que ha recibido, ahora sale con qué, fue más una supervisión. Sí, fue supervisado, estaba muy abandonado. Bueno, miren, varios factores están evitando nuevos episodios de violencia y pillaje que se habían visto en las ciudades como Los Ángeles. Miren, primero, la policía ha comenzado a dejar de preocuparse tanto por los manifestantes. En días pasados se pudo apreciar cómo bandas organizadas de atracadores aprovechaban que cientos de policías vigilaban concentraciones de unos cientos de personas para dar golpes a pocas manzanas, pero ese es un aspecto. El otro, y que ha sido difundido muchísimo por la red, son videos donde podemos observar la brutalidad de los policías estadounidenses lanzados en contra de los manifestantes. Miren, no le piden absolutamente nada a las fuerzas represivas de cualquier dictadura militar del cono sur del continente, o de África, o de cualquier lugar, ni a ninguna dictadura. No le piden nada. Se lanzan alevosamente, seguramente usted ya ha tenido oportunidad de ver algunos videos. En cuatro vientos, ahí es un video impresionante. Lo pusimos, donde de manera criminal los policías a bordo de sus patrullas lanzan las patrullas para atropellar a los manifestantes con toda la intención de hacer daño, empujan a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, los echan al piso, luego se van a macanearlos. Bueno, hagan de cuenta que son los policías de un gorilato. De esos países que los conocimos así, a sus gobiernos, como gorilatos, y que nos perdonen los gorilas. Pero era la manera en que se destruyó durante mucho tiempo a los dictadores, ¿no? Pues como policías de un gorilato lanzado contra los manifestantes que lo que están haciendo es expresar su justa indignación por el brutal asesinato de este afroamericano, este negro, este George Floyd, que lo detuvieron sin que lo pusieran ninguna resistencia, lo tiraron al piso, le pusieron una rodilla a uno de los policías en el cuello, otro se le subieron a la espalda, no puedo respirar, no puedo respirar, decía el agredido, la víctima, y lo tuvieron así casi nueve minutos hasta que lo mataron. Y bueno, además, además, porque ya no existe tanta agresividad, tanta violencia en estas manifestaciones, los propios manifestantes están denunciando cualquier indicio violento dentro de las protestas, o sea, para eso la verdad es que es una bendición, ¿sí? Este atendimiento de todas estas herramientas tecnológicas que nos dan así una instantaneidad en el momento en que están sucediendo las cosas a nivel mundial, ¿sí? Y por último, los toques de queda están funcionando en parte, pues la policía detiene a todo aquel que a más tardar, que salga después de las horas en que se están fijando para que no puedan salir a las calles, ¿sí? Y pues entonces ya no pueden irse tampoco las manifestaciones, muchos de los protestantes, a menudo, de manera intencionada y pacífica ahora. Y es que fíjese, un signo de la bajada de tensión fue el retraso del toque de queda en Los Ángeles el miércoles ayer, ¿no? De las seis a las nueve de la noche, toque de queda. Si estaba a las nueve de la noche, empezaba el toque de queda, bueno, pues ahora lo empezaron a las seis, ¿verdad? Y bueno, la cuestión también es, Javier, en que estos toques de queda también ponen en evidencia al país de la democracia, ¿no? Porque así se autodefinen ellos. Incluso hacen guerras contra otras potencias para ir a restaurar la democracia, dicen ellos. Bueno, pues están varias ciudades de Estados Unidos bajo toque de queda. El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, anunció que sería el último día de toque de queda si la noche se mantenía sin violencia. Y pues violencia puede ser cualquier manifestación que, según el criterio de la autoridad, pueda ser violenta o no. Cerca de la medianoche, había pequeños grupos que seguían su protesta por la ciudad, pero no hubo ningún episodio de atracos o enfrentamientos. Están siendo más cautelosos también los manifestantes, Javier. Están inhibiendo muchas expresiones que pudieran considerarse violentas. Y ayer fueron frente a la Casa Blanca, lo más cerca que se pudieron acercar, y con cantos, con cantos de protesta. Sí, ellos también, la misma gente está como bajándole un poco también el tono a la protesta. Esto sigue siendo muy fuerte, ¿no? Por cierto, les recomendamos mucho un caso que publicamos de David Bacon, un periodista, un fotoperiodista estadounidense de gran calado, amigos y amigas. Nos hacemos la fortuna de conocerlo, de que nos mande ahí sus colaboraciones. Y nos dio, nos da a conocer, lo tuvimos hace dos días, cómo los trabajadores jornaleros mexicanos que están trabajando allá en los Estados Unidos, en el estado de Washington, que están recolectando, sembrando, haciendo la producción de manzana, en ese estado de Washington, que es icónico, se sabe, las mejores manzanas de la Unión Americana y de las mejores que se consumen en el planeta, son de ahí, del estado de Washington, del corazón, del centro del estado de Washington, acá arriba, en el Pacífico estadounidense. Tuvieron que recurrir también a la huelga, y lograron dos cosas. Primero, que los patrones les dieran seis ranchos importantes. Les dieran, primero que nada, servicios de seguridad para enfrentar el coronavirus, el COVID-19, porque no tenían, se estaban contagiando y eran muy peligrosos, estaban cayendo enfermos y algunos estaban muriendo. Y segundo, la integración y el reconocimiento de las autoridades de Washington, de su sindicato, de su alianza. Fíjese cómo, esto de las uniones y de las luchas conjuntas, porque recibieron, estaban dando el apoyo también en estos días, a los manifestantes por el tema del racismo en Estados Unidos, y los manifestantes del racismo y la gente estadounidense, empezaron a apoyar también su lucha, y entonces se logró una unidad que permitió dos cosas, les digo, primero, e incluso una tercera que fue todavía adicional, aumento en su sueldo. Aumento en su sueldo. Equipos de protección contra el coronavirus, y la integración de su sindicato, no nomás en un rancho, sino en todo el estado. No, no, es fantástico, lo que lograron los mexicanos. Vamos a estar difundiendo más con ustedes el trabajo de este periodista extraordinario, David Bacon, que además le agradecemos muchísimo que siempre nos envía a Cuatro Vientos sus textos, no sé, estaban en inglés, sus textos, y unas fotografías bellísimas, porque además tienes un muy buen fotógrafo, y se ha especializado precisamente en el tema de los jornaleros agrícolas. Yo creo que pocos periodistas han trabajado tanto el tema como él, y bueno, pues estamos agradecidos, y queremos difundirlo más también a través de Cuatro Vientos. Y bueno, mientras tanto, amigos y amigas, en México, usuarios de redes sociales exigieron justicia para Giovanni López, un hombre de 30 años que habría sido asesinado a manos de policías en Jalisco. Híjole, este caso de veras es... De ignominia. El asesinato de Giovanni López se registró, es un joven albañil, se registró en el municipio de Islahuacan, de los Membrillos, así se llama este pueblo, en Jalisco, el pasado 4... No, listo, 4 de mayo, el pasado 3 de mayo. De acuerdo con medios... ¿Qué fue Javier? ¿Fue antiguo cuando sucedió este asesinato? Sí, hace dos días. Entonces, pasado 2 de mayo. Sí, hace dos días. El 2 de mayo. De acuerdo con medios nacionales oficiales, varios policías detuvieron a Giovanni y lo habrían golpeado hasta quitarle la vida. ¿Por qué le hicieron esto a Giovanni, este joven albañil? Pues inicialmente, todo sucedió porque lo detuvieron, porque no traía cubrebocas. Miren, esa fue una versión que se corrió en redes sociales. La Fiscalía Estatal precisó que en la carpeta de investigación de los elementos de la Policía Municipal que realizaron la detención, no consta, o sea, no pusieron, que el motivo de la detención está relacionado con que el hombre no usara cubrebocas, cubrebocas, tal y como lo señalan diversos internautas y medios locales y testigos que vieron cómo sucedieron los hechos esa noche, cuando él salía a cenar unos taquicos con su familia. Sí. Este, bueno, esto nosotros lo difundimos, tomamos la nota, había sido publicada ya en varios medios y la tomamos en su momento de la primera nota, el primer medio que lo publicó, que fue Regeneración, y ahí lo publicamos. Luego lo publicaron otros medios, Javier, y esa es la primera versión, como dices tú, por testigos. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues no lo sabemos, tampoco es muy difícil de deducir, Javier, porque hemos visto como a cualquier persona que protesta, no que protesta, sino que trata de hacer entrar en razón a un policía, y el dice, No, está prohibido. No, este, pero no está prohibido andar por la calle sin cubrebocas, está prohibido nada más, se le exige nada más a la gente cuando va a entrar a algún establecimiento. No, empiezan de inmediato a decir que están oponiendo resistencia, que son ofensas a la autoridad, y se lanzan, no todos, lo hemos dicho varias veces, no podemos decir que es así de general, pero nos ha tocado presenciarlo a nosotros como personas, como ciudadanos, como transantes, y como periodistas, cómo han agarrado jóvenes, y pobre de aquel que le diga, ¿pero por qué oficial? ¿Por qué? ¡Sas! El guamazo. Entonces, pues en este caso, pudo haber sucedido algo así, no lo estamos afirmando, pero el hecho es que lo detuvieron, los testigos se dicen que era porque no tenía cubrebocas, que se lo llevaron, y lo entregaron a su familia, posteriormente, ya hecho cadáver. Bueno, ahí sucedió, amigos y amigas, esto con 10 policías de Jalisco, pero también acá en Baja California, amigos y amigas, la actuación de la policía en todo el mundo, desafortunadamente, de nueva cuenta, no generalizamos, pero es casi, casi como si todo estuviera cortado con un solo perfil, a veces se exceden en sus funciones, y como tienen adiestramiento, tienen una capacitación para poder ofender a una persona físicamente, pues las aplican, y a veces el problema es que no es un solo, ¿Hay alguien que no se deja? Sí, por un lado, pero por otro lado, también, el hecho es de que, se utiliza a veces esta, esta, este conocimiento, para, para someter, y a veces, pues cometer este tipo de, de, de serias lesiones, a las personas que detienen, y en Baja California, entrevistado respecto al seguimiento de la carpeta, iniciada el 27 de marzo, por la muerte de Jair López, es otro caso también emblemático, quien perdió la vida, cuando una pareja de policías municipales, de Tijuana, lo sometieron en una gasolinera, allá en esta ciudad fronteriza, 100 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, ciudad y puerto de Ensenada, Irán Sánchez Zamora, que es el fiscal central del estado de Baja California, comentó, que el ministerio público, ya concluyó la investigación, pero explicó, no lo podemos hacer público, el resultado de la investigación, aunque seguramente, en los próximos días, así será, ya que el ministerio, el ministerio público, tomó determinaciones en ese sentido, fue un caso muy conocido, el de Jair López, también, trascendió a través de un video, de redes sociales, un video de cuando lo detuvieron, parecía que era porque no traía una tarjeta, una tarjeta de licencia de manejar, una licencia de conducir, efectivamente, y él aceleró, le dijeron que se detuviera, aceleró, fue a su casa, y ya cuando lo persiguieron hasta su casa, salió a presentar documentación, no le sirvió de nada, lo sacaron de las rejas, del barandal de su casa, lo, se ve cuando está, lo meten a una patrulla, y en la patrulla, ahí lo empiezan a torturar, ¿sí? Bueno, pues este, este es el caso que se difundió mucho en Tijuana, hace unos meses, y ahora sabemos que ya el ministerio público, tiene resultados, pero, secreto de estado, no se pueden dar a conocer todavía. En fin, amigos y amigas, este, con esto queremos demostrar que también, en nuestro país, la brutalidad policiaca, de algunos malos elementos, no hay que generalizar, ¿sí? Este, pues también hacen de las suyas acá, y también manejan, se manejan con total impunidad, desafortunadamente muchos de ellos se manejan con impunidad, ¿sí? Y bueno, no, no, ayer subimos una, un cartón de rapé, en donde, usted sabe, una de las principales, manifestaciones que se han estado haciendo durante las manifestaciones masivas, en los Estados Unidos, con el tema de, ¿cómo se llama? De George Floyd, de George Floyd, es precisamente, la vida, la vida de los, de las comunidades negras, también vale, ¿sí? Es eso. De las comunidades indígenas. en inglés, ahora, el rapé le puso, sí, este, ya está una indígena, ¿no? Una indígena mexicana, diciendo, sí, está muy bien, dice, pero, ¿sabes qué? Poner también un hashtag, también las indígenas, también los indígenas de México. Ya podemos hablar de los indígenas. Así es. Bueno, Fuente Latina, esto está bien interesante, amigos y amigas, que ojalá en México, alguien lo retome, dentro del sector, de la Secretaría del Trabajo, en el gobierno federal. Un grupo creado por tres académicos israelitas, un economista, y dos expertos en sistemas biológicos, y computacionales, trabajan en una propuesta, ante el regreso a la llamada, nueva normalidad. Y pensando en la reactivación social, proponen ciclos de dos semanas, en los que cuatro días se trabaja, y cuando se haya corregido el riesgo de contagio, se pasen diez días en cuarentena. ¿Cómo ve? Pues no está muy bien. No, no está nada, nada malo. Nada, nada malo. Por eso proponemos que la población trabaje en ciclos de dos semanas, y hagan cuatro días en su lugar de trabajo, y cuando hayan podido contagiarse, si así desgraciadamente sucede, se pasen los siguientes diez días en sus casas sin salir, explica Eran Yashid, el economista. Este modelo propone la explotación de las características principales del virus, su periodo latente, los tres días posteriores de media, en los que la persona se contagia, y contagia a otros. Y detalla que la estrategia funciona aún mejor, cuando la población es dividida en dos grupos, y pone en marcha el método en semanas alternas. Fíjense que interesante. Claro. Por su parte, Yashid explica que el método está pensado para los países que más han sufrido la pandemia. México. Y para que sea adoptado en diferentes niveles. Puede ser una estrategia nacional, pero también local, a nivel de ciudad, de pueblo, de comunidad, o incluso de una empresa. Fíjense, fíjense que interesante. Un ejemplo de este método es el que se lleva a cabo ya en el Ministerio de Educación austriaco, el cual ya adoptó una versión de este método. Cinco días de trabajo, y nueve de cuarentena. Y señala Yashid, la red española de supermercados, Mercadona, Mercadona, perdón, también está en proceso de seguirlo, de adoptarlo, así como la compañía de crédito Mastercard en Nueva York, y probablemente los juzgados en San Diego, California. Qué interesante. Es la primera ocasión, y yo veo que alguien dice, órale, ahí está un plan propuesto, específico, y con especialistas. Y si se tiene voluntad, Javier, de proteger lo que a cada rato decimos que es el bien superior, supremo, que es la vida. Claro. Si se tiene esa voluntad por parte de los patrones y de los gobiernos, se puede hacer. Bueno, en otra información también relacionada con el COVID-19, aprovechan científicos la situación de confinamiento, para estudiar el impacto social y mental que ha tenido el coronavirus en nuestra sociedad. María Fernanda Navarro, que publica en Forbes lo siguiente. ¿Qué piensan las personas de la propagación del COVID-19? ¿Consideran que las medidas que implementó el gobierno del país en que vive fueron las más adecuadas? ¿Están dispuestos a seguir al pie de la letra esas medidas? ¿Cuál era su situación laboral antes y después de la crisis sanitaria mundial? ¿Tienen los medios económicos para acatar el confinamiento? ¿Bajo qué circunstancias familiares y de calidad de vivienda están enfrentando el aislamiento? ¿Son víctimas de violencia en su propio hogar? ¿Incrementaron su consumo de tabaco, alcohol o ansiolíticos? ¿Hacen actividades físicas? Mire, la crisis sanitaria mundial provocada por la propagación del COVID-19 ha puesto el foco en la necesidad de la investigación científica y generación de datos en torno a este virus. Pero también en la necesidad de observar los efectos sociales y la salud mental que estas medidas de confinamiento aplicadas en gran número de países para contener el virus pues se está provocando en la sociedad, en la gente. A través de la investigación social y con herramientas online en grupo de científicos de México, España, Chile, Ecuador y Brasil decidieron aprovechar este peculiar momento histórico para indagar los efectos de la pandemia entre un número amplio de habitantes de todos estos países. Dicen ellos, miren, se le ha dado mucha prioridad a la capacidad de los países para contabilizar los casos positivos del SARS-CoV-2. Se le ha dado mucha fuerza a todo lo que tiene que ver con la contabilización de números de muertos a causa de esta pandemia y nosotros pensábamos incluir aspectos también muy importantes como gente que trabaja en el ámbito de la salud y que tiene que ver con el estado de salud de la gente también el estado emocional y mejor dicho, hablar del impacto social porque con esto también incluimos variables con el cambio en el impacto económico lo que genera con la familia a nivel convivencia lo que se está englobando también con los estilos de vida de esto lo detalla la doctora Constanza Jax del Instituto Universitario de Investigación de Atención Primaria de Barcelona en entrevista con Forbes en México Los integrantes de la investigación señalan que las circunstancias económicas y sociales de los pobladores de un país influyen en su capacidad para poder seguir las medidas de confinamiento e incluso el curso de la pandemia en cada país pero también la situación en la que se encuentra la población de tener recursos de salud mental para enfrentar este brote y tener una interpretación realista de la crisis y tener conductas de salud así como atender las recomendaciones del gobierno apuntó la doctora Viany León Gómez que es el enlace con el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y con la Escuela de Salud Pública en México así que ya se están haciendo estudios muy serios en Latinoamérica sobre los efectos sociales de esta pandemia amigos y amigas y sin duda alguna esto de nueva cuenta organizada nos debe marcar el nuevo paradigma después de lo que está ocurriendo en el mundo con COVID-19 De por sí ya estaba muy lastimada la salud mental de nuestra población mexicana Javier con todos los resultados de estos años de horror con la violencia desatada a partir de la... como se dice de manera metafórica de que Calderón le dio el garrotazo al avispero declarando de manera nada pensada una guerra al narcotráfico sin atacar las fuentes fundamentales con las que se puede combatir el crimen organizado que son las finanzas sino con el uso de la fuerza nada más con más policías, más armas, más patrullas y mucha complicidad con uno de los sectores del crimen así le entraron y bueno, destrozaron realmente destrozaron el tejido social en México primero en algunas ciudades, en algunos polos con la frontera norte, Juárez, Tijuana y luego después se generalizó a todo el país y esto ha causado muchísimo daño mental en la población por la cantidad de viudas, de huérfanos de gente que le tocó ver directamente la muerte y no se diga ya la enorme cantidad de madres, de padres, de familiares de 40 mil desaparecidos que existen en nuestro país más de los que han dejado guerras civiles en otras naciones eso los tenemos en México y eso significa un daño tremendo a la salud mental de la población ahora acríguele el daño mental que está provocando el COVID y bueno, no sé cómo es que sobrevivimos la capacidad que tenemos para sobrevivir no se olvide usted este dato, la salud mental porque es uno de los aspectos que vamos a tocar cuando hablemos del terreno y la creación del Instituto Estatal de Adicción y fíjate, estos investigadores, estos académicos, investigadores latinoamericanos están enfocando y están resaltando el hecho de que las autoridades, los gobiernos están más concentrados en ver las estadísticas, en ver los datos pero por otro lado nos damos cuenta de que también esa estadística y esos datos pues tiene mucho que desear a veces porque se pasan diciendo esto, esto, esto y de repente no cuadran los datos o el funcionario no lo explica bien o los periodistas por algún problema de entendimiento o de mala fe o por explotar editorialmente y se manejan las cifras mal en fin, lo cierto es que esta nota de Jorge Galindo del país también nos habla parte de esto de cómo este tema de las estadísticas y de los datos duros que nos ofrecen a veces los gobiernos no nada más estoy hablando del caso de México porque esto sucede en todo el país en todo el mundo, perdón pues a veces dejan mucho que desear esas cifras y dice México que ha rebasado los 100 mil contagios y 11 mil muertes por COVID no conocerá la cifra real de víctimas del virus sino hasta dentro de varios meses la información recogida por los estados también revela que casi 8 de cada 10 pacientes es decir, el 76% y que fueron derrotados por la enfermedad no ingresaron a terapia intensiva ni fueron entubados y esta cifra pues apenas se está comenzando a conocer para la mitad de los fallecidos no hubo un diagnóstico público por coronavirus antes de la muerte este llegó el mismo día del desenlace o después y por eso las cifras se alteran se alteran día con día aunque el doctor Hugo López de Gatel lo ha explicado yo diría que hasta el cansancio aunque él parece no cansarse los registros que conocemos día con día oficiales en la conferencia de prensa que encabeza López de Gatel son aquellos registros de los casos que están certificados es decir, cuando nos dicen ya hay 11 mil muertos por COVID en el país se refiere a 11 mil casos de personas 11 mil personas de las que existe un certificado de defunción que pasó por pruebas previas de laboratorio en los análisis para decir esta persona murió por COVID entonces eso significa que está desfasada la información de lo que sucede en tiempo real es decir, el día de hoy a este momento en esta hora pueden estar muriendo no sé cuántas personas por COVID y no se va a ver reflejado en el informe que dé López Gatel hoy en la noche en la tarde ¿por qué? porque tiene que pasar por un trámite que permita asegurar que la información que se está dando es sustentada estrictamente en protocolos establecidos para los registros del sector salud pero la realidad significa que hay como dice acá puede haber una cantidad importante de muertes que todavía no se conocen eso fue lo que sucedió el día de ayer amigos y amigas en la rueda de prensa que por la noche en la ciudad de México da este funcionario mexicano 3 de junio la cifra de fallecidos por coronavirus en México fue de 1092 es el mayor número reportado desde que fue comunicada la primera muerte el 18 de marzo el anuncio de las autoridades de ayer miércoles fue recogido con alarma sin embargo dice este periodista del país ese millar no murió en 24 horas en realidad solo 62 personas perecieron entre el día 2 y el 3 de junio el resto se reparte entre 70 días desde ayer miércoles hacia atrás o sea hasta llegar al 25 de marzo si son los casos que van reportando de los que ya se pudo recopilar toda la información suficiente para reunir los protocolos y decir estos registros no los teníamos son 1092 casos más y fue lo que hizo ayer el seguro social le reportó a Agatel y al sector de salud le reportó más de 700 casos ya confirmados de muertes por COVID-19 pero ocurrieron en diversos momentos bueno que no fueron pacientes que llegaron a estar en terapia intensiva que no fueron pacientes que hayan sido intubados sino que murieron en otro momento pueden ser en instalaciones del seguro social o pueden ser en otro centro en otro nosocomio o bien que murieron incluso en sus domicilios o hasta en la calle y que hubo una tardanza en tener los registros protocolarios así es el domingo 17 de mayo este día ha sido hasta el momento el día más letal hasta hoy se cuentan 322 personas fallecidas para aquella jornada del domingo 17 a pesar de que el 18 de mayo se comunicaron solo 155 muertes para ese día cada entrada tiene varias fechas asociadas entre ellas el inicio de síntomas y el ingreso al hospital los fallecimientos están catalogados en dos momentos según explicó el subsecretario Hugo López-Gatell el 27 de mayo cuando ocurren y cuando son registrados esto explica dice el funcionario que de repente parezca que suben los números no quiere decir que ocurra en ese día lo que quiere decir es que reportan ese día por parte de los estados de la república ya sea porque ya estaba registrada la persona como enferma ya estaba registrada como una defunción pero no estaba aún el resultado del laboratorio señaló pues el doctor López-Gatell bueno esto es muy importante y yo Javier quiero compartir también con nuestras amigas y amigos de Cuatro Vientos un comentario que te hice hace un rato sobre Francia en Francia donde la epidemia estalló antes que en México pues ya cumplieron el ciclo según determinadas las autoridades de ese país y el día de ayer o antier anunciaron que Francia ya vuelve a la normalidad ahí abrieron ya restaurantes cafés todos los lugares públicos parques etcétera y los franceses estaban festejando pues el que regresan a la normalidad con todas las cautelas del mundo todas las cautelas o precauciones del mundo pero ya entran a esta normalidad bueno en Francia que ya pasaron muchos meses que nosotros recientemente dieron a conocer lo que ellos consideran ya un informe pues casi definitivo de cómo les fue con el COVID y fíjese usted de las cifras que habían estado dando cotidianamente como lo hace aquí López-Gatell con el caso de México sucedió que después cotejando los casos que no habían registrado por diversos motivos en su momento empezó a subir la cifra de muertes eran más de las que habían reportado cada vez corregían y corregían pero al final cuando ya con más información el sistema de salud francés pudo registrar con mayor precisión los datos de las muertes ocurridas en esa etapa de la pandemia pudieron se dieron cuenta que habían registrado tres mil casos de más y entonces bajaron la cifra de momento no tengo ahorita el dato de cuáles fueron los muertos de la cantidad de muertes totales por COVID en Francia pero si recuerdo la cifra de tres mil tres mil uno algo así fueron los que decidieron quitarlos de la causa de muerte por COVID 19 porque ya tuvieron con el tiempo suficiente adecuado con la información precisa la claridad de que se trató de muertes por neumonías neumonías atípicas como dicen aquí en México y que las habían registrado como lo dijo López Gatell que fue una indicación que se dio en México cualquier neumonía cualquier muerte por neumonía regístrese como COVID después vemos si se trató de COVID o no ya cuando se tengan análisis bueno pues fue lo que hicieron los franceses y al total que habían dado le restaron tres mil fallecimientos que se debieron a otras causas algo así va a pasar en México las cifras van a subir y van a bajar además de que tenemos un sistema de epidemiología que han explicado cómo funciona y al parecer es de los de los pocos sistemas dentro del sistema nacional de salud que ha tenido una metodología adecuada aunque puede ser lenta pero que es confiable bueno Boni y Hernández muchas gracias por estar con nosotros que tal muy buen día también para ti Samuel Aparicio muchas gracias Diana Classo Camatli qué tal cómo estás Diana qué tal Diana cómo estás el Cap del Porvenir qué tal Cap del Porvenir nos da muchísimo gusto de nueva cuenta estar que estés acá con nosotros Clara Valencia Raimundo Mesa muchas gracias Raimundo Mario Gómez Fren Cortés también está con nosotros Rubén Ojeda muchas gracias Rubén Ana Danila Leiva González qué tal Ana muchas gracias por estar también con nosotros si les gusta el programa ya saben por favor ponen un like compártelo hagan un comentario regístrese suscríbase a nuestras plataformas acuérdense tenemos canal en YouTube también se pueden suscribir puede usted bajar la aplicación para también bajar nuestros podcast ya con los audios de estos programas Ara Ara Ens muchas gracias también por estar con nosotros Marta Agreda Reboredo muchas gracias Miguel Cervantes qué tal mi estimado Miguelón hola Miguel qué gusto saludarte Miguel más sentido pésame Miguel para Virginia Capaceta tu esposa que murió una hermana de ella recientemente un abrazo un abrazo a toda la familia Miguel y por supuesto pues nuestras condolencias y nuestra solidaridad para Virginia así es claro claro que sí un abrazote muy fuerte mi estimado Miguelón Emanuel Gutiérrez Rafael Ramírez muchas gracias también de estar con nosotros en el programa hola este esta nota también amigos tengan mucha atención pongan pongan mucha atención a esta nota porque a lo mejor usted conoce a alguien o usted mismo por la misma situación de COVID la pandemia puede en este momento al igual que todos los millones y millones de seres en el mundo que tienen graves problemas económicos y usted sabe que tiene ahí su ahorro en su afuera ahí está guardadito pero no lo puede sacar porque las reglas las normas simple y sencillamente están escritas para que usted nada más tenga opción a dos únicos retiros y tiene que esperarse tiene que hacer ¿cuál? bueno al fin le cayó el 20 a los diputados de este país ¿sí? y la coordinadora de los diputados federales de Morena Mario Delgado ya propuso según esta nota de la historia propuso reformas a las leyes del seguro social y del Infonavit para que los trabajadores que queden desempleados a consecuencia de la pandemia de COVID-19 puedan retirar de las afuera hasta 13 mil 300 pesos 307 pesos en una sola exhibición amigos y amigas hasta 13 mil 300 pesos de su apore pero fíjese usted ¿de su dinero de los trabajadores? marzo abril mayo y estos angelitos ya está bien el 20 ahora bueno pues se trata de un apoyo emergente que permitiría a los trabajadores retirar recursos financieros de sus ahorros para el retiro así se llama marca la redundancia sin que se les cancelen semanas cotizadas eso es lo importante sin que se les cancelen semanas cotizadas como actualmente sucede cuando un trabajador dispone de un monto de los afores y es que de veras es muy costoso lo que paga el trabajador porque las semanas que ha ido cotizando al seguro dice ¿cuánto quieres? 5 mil pesos muy bien ahí van pero entonces ya tienes X semanas menos cotizadas y todo eso se vuelve en contra del trabajador en el momento en que ya va a jubilarse pues escuche usted cómo está en este momento la iniciativa todavía es una iniciativa se tiene que hacer un análisis y luego llevarse al pleno del congreso para que voten las demás fuerzas parlamentarias la propuesta plantea que el trabajador desempleado podrá disponer de 4 retiros mensuales de 3 mil 326.24 pesos o 13 mil 307.76 pesos en una sola exhibición aquellos trabajadores que no cuenten con los 13 mil 300 pesos en su afore podrán retirar todos los recursos disponibles en una sola exhibición el retiro aplicaría por declaratoria de emergencia sanitaria o económica se eliminaría el requisito de esperar 46 días después de perder el empleo para poder realizar un retiro de la for y eso dice la ley actualmente es una salvajada pero eso dice entonces se trata de modificar precisamente ese aspecto de la ley los trabajadores que soliciten un retiro bajo las condiciones de emergencia sanitaria o económica que el gobierno mexicano la dijo desde abril no podrían ejercer el retiro de desempleo ordinario hasta que agoten este primer recurso Mario Delgado el diputado de Morena detalló a través de su cuenta de Twitter los principales alcances de su iniciativa de reformas a la ley del seguro social y de infonavit que fue publicada este miércoles en la gaceta de la comisión permanente pues ojalá lo hagan así a velocidad exprés tal y como sacan ahí no queremos bajar nuestros sueldos no queremos bajar nuestro presupuesto como partidos así fast track que rápido recolvan eso porque pues somos muchas personas que están muy necesitadas de salvavidas y bueno lo decía hoy ¿cómo se llama este colaborador? el columnista de la columna dinero de la jornada y que trabaja para Distegui y Noticias también se me va siempre su nombre Galván Galván se apellida Galván Enrique Galván Enrique Galván bueno pues Enrique Galván decía que un día se va a hablar de este momento que estamos viviendo y que en el caso de los mexicanos con este sistema de Afores van a decir los trabajadores de mexicanos los asalariados mexicanos estaban sentados sobre barriles llenos de centenarios de monedas de estas valiosas centenarios de oro y no podían disponer de un centavo para poder hacer frente a esta crisis terrible que provocó el COVID y es cierto es que son miles y miles y miles de millones de pesos que tienen las Afores que le pertenecen a los trabajadores y que pusieron una serie de candados de seguridad los bancos o las Afores para impedir que los trabajadores puedan disponer fácilmente de sus recursos pero eso es para los trabajadores eso es para los ahorradores para quienes están aportando su recurso amigos y amigas pero usted dígale a un que llegaran estos inversionistas esos empresarios que los grandes proyectos a nivel nacional y que lleguen con las Afores y les digan oiga necesito dinero para financiar mi recurso ahí tienen las Afores ¿me lo prestan? sí hijos de corazón acuérdate Javier que que poca ya había comprometido a las Afores de los trabajadores para para meterlas a ese super negocio que se les frustró con López Obrador que era el aeropuerto internacional de Texcoco por ejemplo y que iban a disponer elicia y manga ancha para que los buenos de las Afores puedan disponer del dinero de los trabajadores y si resulta mal el proyecto pues la ley no los obliga a pagarles los daños causados son los riesgos del mercado bursático los trabajadores saben que invertir tu dinero si es que es una acción bursática algo los obliga a informar se pone la bolsa exacto ¿estabas cotizando en bolsa? Ruggero Ruggero Bucinari muchas gracias bienvenido al programa bienvenido 58 minutos Olga rápido tras amago de denuncias ahora Notimex dice que consultará a la junta para renovar consejo si quieres dejamos esta información para la próxima si lo dejamos nada más la mencionamos así y nos vamos también esta nota de la Secretaría de Cultura rápidamente eso 10 millones de pesos para los artistas de Baja California el gobierno federal apoyará a los gobiernos estatales a través de sus institutos y secretarías de cultura para atender a los artistas en particular a los más vulnerables sí porque ya sabe usted que con las medidas de contingencia cerraron los teatros cerraron todas las áreas de trabajo para los trabajadores para los artistas y hay artistas que están pasando por situación sumamente crítica entonces el gobierno federal destinó 320 millones de pesos 10 millones a cada estado Javier hay estados que tienen muy pocos artistas ahí yo no sé cómo comparar Baja California con la ciudad de México por ejemplo pero a cada estado le tocó 10 millones para entregarlo a los artistas que están en situación más vulnerable la información la da a conocer Bianca Santana que es la directora general del Centro Cultural Tijuana bueno pues esta es la información buena para Baja California me imagino que ya tiene una larga lista de artistas pidiendo que les den su apoyo así es y bueno hola Alicia llegamos a las notas del terruño si quieres nada más hago un rapidísimo un resumen de la nota de FedEx amigos y amigas acabamos de subir hace un momento un caso de una denuncia que hace ya pública este día de ayer en la mañana una más el gobernador Jaime Bonilla con que se abrió una investigación federal por parte de la Fiscalía General de la República a esta compañía multinacional FedEx que tiene su sede en los Estados Unidos ¿por qué? porque han estado encontrando que en las últimas en las últimas semanas 20 días seguiditos le encontraron problemas con los envíos de mensajería de esta compañía privada que tenían estos contenedores sobres o cajas amigos de mí drogas drogas y artículos de pirotecnia pero ya desde febrero incluso poco antes Jaime Bonilla había dicho y que esta empresa no había respondido al llamado del gobierno del estado para que terminara con esto y aplicara medidas de seguridad para evitar que se usaran estos productos en las paqueterías que originalmente estaban siendo detectadas estas irregulares estos actos criminales en el aeropuerto de Tijuana no hicieron caso bueno se reporta habían amenazado también a Jaime Bonilla de que iba a mandar una iniciativa para que en Baja California esta compañía fuera carcelada fuera suspendida de sus actividades ahora se confirma que ya está esta investigación y se espera que dentro de poco la Fiscalía General de la República dé a conocer los resultados de esta investigación el asunto es que no estamos hablando de un problema único en Baja California ¿sí? ni reciente sino que también se ha estado dando a lo largo de los años estamos incluyendo esa información datos de la que era entonces la Procuraduría General de la República con la cantidad enorme de decomisos que se estaban haciendo ya no nada más de FedEx sino de otras compañías de paquetería que operaban en el resto de la República y llegó un caso en Galicia muy interesante en Tijuana en donde en una caja de una compañía de mensajería no se da el nombre en aquella época había 27 armas que estaban siendo que eran dentro de chocolates dentro de monos de peluche todo lo que hicieron para que la gente no se diera cuenta los agentes de que adentro estaban las partes de las armas y hasta que finalmente alguien les dio el pitazo a los de la PGR de decir oigan ¿saben qué? se están armando ya estos rifles 27 rifles de asalto aquí en Tijuana amigos y se dieron cuenta de que también era un servicio de paquetería a ver qué sucede ahí le paro y Javier yo quiero aprovechar para que no se nos pase comentar esta información que es tan importante importantísima hace un momento platicábamos del garrotazo que dio al avispero Calderón y que nunca 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 tocó un centavo realmente de los cárteles del crimen organizado ahora la información que está ya en todos los medios es que Santiago Nieto Castillo que es el actual titular de la unidad de inteligencia financiera pues se ordenó que se fueran congeladas más de 1700 cuentas de empresas y personas ligadas presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo que se denomina Agave Azul bueno este esta medida es de las más importantes de las más trascendentales que se han tomado nunca jamás no tiene precedente en México para atacar los intereses de un cártel como el cártel Jalisco Nueva Generación que es altamente sanguinario y que está involucrado con una cantidad impresionante de empresas por lo menos 28 empresas conocidas están entre esos 1700 socios personas de cuentas que fueron congeladas ya por la unidad financiera y este es un operativo que se realiza en conjunto y a solicitud por el gobierno de Estados Unidos así es es muy importante porque puede de aquí derivarse nuevos nuevas investigaciones que conduzcan a casos parecidos como el de Genaro García Luna que está también preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel Sinaloa cártel de Sinaloa y a la presunta o posible detención de nuevas figuras así Javier de ese tamaño no sabemos hasta dónde seguramente investigadores periodistas como Anabel Hernández y otros que se han dedicado a estudiar más este tema nos darán a conocer en breve las repercusiones que puede tener esto de mexicanos que están detenidos en Estados Unidos y que decidieron pactar con el gobierno de Estados Unidos proporcionar información para poder ir sobre peces más gordos del crimen organizado en México nada más dos cosas bueno miren ya de hecho Anabel en su último libro este de el traidor el traidor ya da a conocer parte de esta estructura tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación en su libro ya se mencionan algunas de estas empresas que están operando o que estaban operando simulados y que se les permitía operar sin ningún problema me llama la atención que en febrero detienen a uno de los dirigentes de este nuevo cártel Nueva Generación o Ceguera no sé no recuerdo quién es Nemesio creo que sí y ese señor Nemesio o Ceguera los traditan a Estados Unidos y bueno viene ahora este tema de seguro pacto de seguro entonces seguramente están soltando el menchito el menchito y lo que está sucediendo amigos y amigas es que dentro de las propiedades solo estaba escuchando con esta Aristegui Noticias mencionaba Nieto que el fiscal que entre las empresas creo que son 33 empresas ¿verdad? estas 33 empresas amigos y amigas que se detectaron con recursos presuntamente provenientes de actividades no lícitas en México y en el resto del mundo hay varias que están en Baja California y no puede hacer de otra cosa amigos y amigas usted sabe en este momento tenemos 3 años quizás un poquito más en que el índice de asesinatos dolosos en nuestro estado se dispara de una manera tremenda a través de lo que Tijuana sigue siendo la ciudad más peligrosa de todo el mundo por la cantidad de asesinatos que a diario se están dando entre los dirigentes de los cárteles entre los sicarios pero también se llevan a personas inocentes el asunto es amigos y amigas y esto lo tenemos que recordar el cártel Jalisco Nueva Generación hace 3, 4 años precisamente entró a Baja California asociado con lo que resta del cártel de los rayos en Félix para disputar esta plaza de Baja California tan importante para el tráfico de drogas en todo el mundo a la gente del cártel del Sinaloa al cártel del Pacífico y precisamente por esta disputa es que tenemos estos índices tan desproporcionadamente elevados de asesinatos dolosos y obviamente con este cártel tan poderoso que fue intocable en el sexenio de Enrique Peña Nieto ahora aquí en Baja California pues se vienen una enorme cantidad de empresas que pues vienen precisamente lavando en función de lavandería lavando 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 dinero de este cártel bueno en total son 1939 cuentas las que han sido bloqueadas para la investigación que persigue a uno de los grupos del crimen organizado más prolíficos y peligrosos del mundo del total de cuentas 1770 pertenecen a personas físicas y 167 a empresas y bueno también se congelaron dos fideicomisos relacionados con este cártel Santiago Nieto no puede dar a conocer más información por razones obvias de este operativo que se conoce como operativo Agave Azul que se trata de Jalisco donde usted sabe que del Agave Azul se fabrica tequila y bueno pues es el nombre que se ha dado a este operativo por la región y al menos en menos de 5 años el departamento del tesoro de Estados Unidos ha boletinado a 33 empresas relacionadas con este cártel de Jalisco Nueva Generación bueno es muy interesante que esta información la haya dado Santiago Nieto Castillo en Querétaro donde el titular que es el titular del director pues de la unidad de investigación del SAT de Hacienda ¿verdad? pertenencia a Hacienda la unidad de investigación financiera que haya dado a conocer esto mientras impartía una conferencia a los jóvenes sobre la importancia de los programas sociales para aplicados por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador para restarle fuerza de reclutamiento a los cárteles y también que lo haya dado a conocer como la línea adecuada para combatir el crimen organizado atacar las finanzas bueno Olga estuvo en el principio del programa amigos y amigas dices a conocer que íbamos a tratar este tema precisamente de cómo el gobierno de Baja California le entrega a una persona sin especialidad la titularidad del nuevo Instituto Estatal de Adicciones Rigoberto Ventura del portal Peninsular nos da un panorama general que nos permite de alguna forma complementar información que tú has estado comentando que has estado recibiendo de parte de algunas personas que están directamente afectadas por esto que está sucediendo en este Instituto Estatal de Adicciones y que nosotros vamos a comenzar ya también a investigar amigos y amigas pero se trata de la doctora Viridiana Flores ella es la nueva titular de este nuevo Instituto Estatal de Adicciones pero resulta que ella es una doctora especializada en el área de nutrición no en adicciones y entonces llega por una imposición ¿de quién? usted ya sabe ¿de quién? ¿quién le impone aquí todo? pues Jaime Bonillo el gobernador sí, parece bueno es una recomendada directa de Amador Rodríguez de hecho esta doctora Viridiana Flores pues es una militante activista del PRI ahí en su portal en su muro de Facebook mejor dicho pues se puede ver cómo con la camiseta bien puesta aparece en anteriores campañas al lado de candidatos del PRI sí, por supuesto y bueno en el sector de salud el personal que trabaja en el área de salud mental Javier pues nos han comentado que no es no tiene esta joven doctora la experiencia los conocimientos la especialización para trabajar en un área tan difícil como es el de las adicciones pero además el problema es que aquí se crea el instituto contra las adicciones pero en detrimento del instituto de atención a la salud mental que lo desaparece para darle la fuerza al instituto contra las adicciones y como si se tratara como si el problema de las adicciones fuese genera problemas de carácter psicológico que se lo genera pero como si esto fuera el problema de la salud mental en su conjunto y además que se hace se toma esta medida a contrapelo de lo que viene sucediendo a nivel nacional donde las adicciones están consideradas como un problema grave de salud y que se ha ordenado que formen parte precisamente del sistema nacional de salud que se incorporen al sistema nacional de salud y que formen parte importante del área relacionada con la salud mental eso es muy importante Javier porque fue una promesa de campaña de Bonilla crear el instituto contra las adicciones pero nunca se imaginaron los trabajadores del sector salud que iba a ser en detrimento de lo que ya existía y lo más grave de que en el decreto que fue publicado ya en el periódico oficial del estado pues se faculta a la titular de este instituto para que decida sobre el personal corte y recorte y decida quien se quiera y quien se va no va a funcionar así no va a buen destino no va a buen puerto este instituto si se empiezan a manejar las cosas de esta manera de hecho Rigoberto Ventura menciona en su formación en lo que él ha logrado investigar y que creo que son cosas que también nosotros ya tenemos nuestro poder y vamos a comenzar a analizarlo es que ya presentó esta doctora Viridiana Flores su programa de actividades y el análisis más elemental que se hace de ese programa es que no está cumpliendo con el sustento científico ni tampoco lo avala este tipo de programas la Comisión Nacional contra las Adicciones que eso es algo todavía muchísimo más grave amigos y amigas la Comisión Nacional contra las Adicciones tiene todo un equipo técnico de primer nivel académicos científicos especialistas amigos amigas que saben cómo se maneja el tema de las adicciones pues el programa parece ser que está presentando esta doctora no tiene nada que ver ni tampoco cubre con los protocolos y los objetivos y las metas y los procedimientos de esta institución la CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones y por lo mismo pues hay mucha inconformidad entre las personas que están dentro de este sector que están diciendo pero cómo se le ocurre poner esto esto no tiene absolutamente ni pies ni cabeza y va totalmente al fracaso así es bueno pues queremos nosotros adelantar esta información sin antes no queremos con mejor ticho concluirla esta información que adelantamos sin antes mencionarles a ustedes que tenemos contacto directo con muchos de los trabajadores con centros de rehabilitación también con encargados de estos centros de rehabilitación en los que nos han expresado su preocupación por la manera en que se decidió este nombramiento de la titular del recién creado instituto instituto este contra las adicciones instituto estatal de adicciones y que pues existe muchísima preocupación también de que se vaya a incurrir en actos injustos de decisiones de despidos de trabajadores del sector de salud especialmente los relacionados con la salud mental y que que están en peligro pues de que desaparezcan su área de salud mental y que muchos de ellos nos han se han comunicado a cuatro vientos diciendo que por desgraciadamente no pueden hablar salir porque les solicitamos entrevistas su participación en el programa en vivo pero dicen son muy represivas las autoridades y peligra nuestro empleo nosotros comprendemos perfectamente esa situación sin embargo en el transcurso de la próxima semana haremos todo lo posible por conseguir los testimonios necesarios para dárselos a ustedes a conocer y si no si la gente de plano tiene mucho temor de hablar y dar su nombre pues darles a conocer los documentos que ya tenemos en nuestro poder más los que nos hagan llegar y estaremos hablando del tema en el transcurso de la semana les pedimos a todos aquellos que estén relacionados con el tema relacionados o relacionadas con el tema pues que sepan que aquí en Cuatro Vientos hay un espacio tenemos interés en tratarlo lo más a fondo posible esta información y que nos hagan llegar toda la información todos los testimonios de que dispongan con el compromiso nuestro de difundirlos igualmente pues la invitación es también para la doctora este como se llama Viridiana Flores para que si tiene también cosas que informar estamos abiertos a sus comentarios y a su información a sus opiniones René Vea muchísimas gracias por estar con nosotros muy amable por estar acá ya en el fin del programa al igual que a Valdomero Romero Batas muchas gracias amigos y amigas pues con esto terminamos con esto terminamos y agradeciéndoles que hayan estado con nosotros y agradeciéndoles más aún que compartan este programa con sus contactos y más aún agradeciéndoles a todos aquellos que nos han apoyado de una u otra manera con sus donativos con lo que pueden para que podamos nosotros a la vez seguir abriendo este espacio de libertad así es amigos y amigas muchísimas gracias una vez más y pues la invitación es para que mañana nos vea y nos escuche aquí en las plataformas de 4B TV en Facebook y obviamente también en YouTube y en nuestros podcasts sobre el programa muchísimas gracias pásenla muy bien recuerden la vida es muy breve se termina pronto es un tupido así que no puedo suspirar la hora de la persona que te da ay 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 luego está de rojo amigos de la vida no y el de Kindle imagínate ay hijo de su madre si no no crean lo que ustedes están creyendo ¿verdad? 4 y es lo que se ve lo que no se ve no porque si si me exhibo todo el capital como estoy lo voy a hacer censura de inmediato país cuídense cuídense muchos amigos y amigas gracias por su apoyo a 4 dientos nos vemos 4 dientos 4 dientos pero es un internet donde todas las voces encuentran el puente 4D si te ve así es hasta luego no 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 Gracias.